generalmente los sueños en donde la imitación se hace presente se pueden interpretar de dos formas diferentes una manifiesta carencia de creatividad y la otra exceso de originalidad soñarse que imitamos a alguien es indicio de que nuestra personalidad no está totalmente formada o carecemos de originalidad es posible que nuestra falta de criterio nos lleve a situaciones incómodas si nos imitan a nosotros en el sueño es señal de humillación y deshonor no obstante si el sueño es agradable y divertido indica que para algunas personas somos un modelo a seguir lo que habla bien de nuestro comportamiento y actitudes frente a la vida en el plano de la espiritualidad los sueños en donde nos vemos imitando o realizando la copia de una invención ajena hace referencia a la necesidad de aprender de los demás esto con el fin de mejorar y obtener mejores oportunidades para nuestros proyectos de vida en el caso de ver la imitación o réplica de un objeto indica que se presentarán situaciones negativas en la vida del soñante que no serán del todo desconocidas y por tal tendrá las ideas claras para lograr salir de dichas complicaciones